Sí amigos de Caradota Digital, en este momento nos encontramos en la parroquia Altagracia, en la esquina de Salas, donde un grupo de educadores se encuentran protestando y pidiéndole al Ejecutivo Nacional mejoras laborales. Como ustedes pueden observar, ya estos educadores se encuentran en este lugar junto a la coalición nacional sindical. Ellos van a ir hasta la vicepresidencia. Los sindicatos de maestros inician su caminata hacia la sede de la vicepresidencia de la República. Ellos alegan que 16.000 maestros en todo el país han sido despedidos, muchos de ellos incluso por razones políticas. También exigen el día de hoy salarios que no sean los que califican como salarios de hambre y una nueva contratación colectiva que no sea la que pactaron hace aproximadamente año y medio. Indicaron que un docente en este país puede estar ganando alrededor de 64.000 bolívares. Los docentes que protestaban por reivindicaciones laborales han venido hasta acá, hasta la Plaza de la Moneda, donde también hay un grupo de extravagadores de la ExxonMobil quienes exigen el pago de pasivos laborales que ya ascienden a más de 10 años sin que estos hayan sido cancelados por el Ejecutivo. Ellos están en este lugar realizando una huelga de hambre desde hace más de 168 horas. Desde el pasado jueves ellos se encuentran en este lugar. Los profesores que estaban protestando y que van camino hacia la vicepresidencia de la República se unieron entonces a estos trabajadores para continuar con su camino hacia la vicepresidencia donde ellos también exigen reivindicaciones laborales y lo que han catalogado como salarios de hambre. Esta es la situación en este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías, Caragota Digital. El ideoborismo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre, vengo de tu amor El ideoborismo que otra vez triunfó El ideoborismo que otra vez triunfó Gloria a los brazos pueblos que yugo lanzó La belleza que tanto la virtudió Gloria a los brazos pueblos que yugo lanzó La belleza que tanto la virtudió Y nosotros también tenemos derecho a transitar por las calles de Caracas Porque el centro de Caracas no le pertenece a un partido político Esto le pertenece a todos los venezolanos Y nosotros tenemos el pleno derecho de movilizarnos aquí O sea, ¿por qué nosotros no podemos movilizar? Yo muchas veces he venido para que hay ventos Que todas las calles están trancadas y yo no los veo a ninguno de ustedes Las calles trancadas, tarimas por todos lados La gente muriéndose de hambre Las escuelas cayéndose, los maestros sin pasaje Todos los trabajadores públicos pasando las peores penubrias Y yo no veo a la Guardia Nacional pronunciarse frente a eso Ah, pero entonces hoy que estamos los sectores aquí movilizados Que oye, que además estamos luchando por el derecho también de ustedes Porque las mejoras contractuales de los trabajadores para todo el mundo No es para un sector ramas y para otro sí, para otro no Entonces nosotros estamos aquí por eso Entonces es irresponsable que te manden a ti Me disculpas con todo respeto Que te manden a ti, que tú no me vas a resolver el problema Nosotros lo que queremos es que nos resuelvan el problema Nosotros queremos una lista de las escuelas que nosotros queremos que recuperen Pero ya, de los hospitales que no tienen nada Este es un país petrolero, mi amor Mira, aquí el cuento de que no hay dinero nosotros no nos lo comemos Aquí lo que no hay es voluntad política Porque si aquí no hubiese dinero, aquí nosotros no vemos como los funcionarios públicos Andan en 3 y 4 camionetas blindadas Con un cocotón de gente, más de 30 personas Se sientan en un restaurante y hay que irse al restaurante Porque todos ellos van a comer sabroso Mientras la gente y los estudiantes están comiendo De lo que le dan en las panaderías Y están comiendo de la basura Bueno, pero es que por eso estamos aquí Vamos a hacer el panaderío Y yo lo voy a tratar de ayudar No, porque así sea otro jefe que le vaya a resolver La primera instancia somos nosotros Caraota Digital, directo al grano